De poco lo confirmamos, había rumores pero no era momento todavía de decirlo porque bueno, los tres meses prudenciales que hay que esperar pero bueno, sí estamos muy contentos. ¿Es un poco incómodo esto de la exposición y tener que adelantar, contar las cosas que uno por ahí prefiere guardar en la intimidad? Bueno, a ver, lo que pasa es que somos conocidos, entonces yo más o menos conozco toda esta situación lo que sí que, bueno, no queríamos decirlo antes porque creo que uno nunca sabe, ¿no? Hay que esperar, los médicos nos decían esperen, esperen, no digan nada y bueno, siempre está esa persona o la gente que trata de decirlo antes que salga y bueno, obviamente nosotros siempre teníamos que esperar y el médico hasta que no haga el último control, que fue a las 12, 13 semanas ahí recién ahí dijo, bueno, ahora si quieren pueden decirlo y ahí fue cuando lo dijimos pero por ejemplo, la verdad que quiero rescatar mucho porque Lan ya lo sabía y la verdad que no dijo nada y bueno, eso también hay que, que la gente lo tiene que saber y todo el mundo y ahí en el programa también, que agradecerle por eso, por esperar y esperar hasta que nosotros lo digamos, no como otros programas que se aprovechan para decirlo como, no tengo problema en decirlo, como un intruso, como esta poli y no sé cuánto pero bueno, son cosas que me parece que en vez de decirlo, porque uno no sabe porque la cosa puede llegar a salir mal y uno queda después, como les da la cara después para ver si, che, uy, me la mandé, pero bueno, nada, por suerte salió todo bien estamos muy contentos y felices por esto Olivia, ¿verdad? Bueno, es uno de los nombres que tenemos en mente O sea, es el que estamos en mente, puede que cambie, pero es el que por ahora Soy un poco de Cisa, entonces no quiero confirmar algo que digo, creo que va a ser ese pero bueno, qué sé yo, faltan bastantes meses por delante Exactamente Exacto, pueden pasar cositas ¿Cómo llegaron a la lista de nombres? No, el problema estaba que si era varón no teníamos nombre, viste, no sabíamos cómo ponerle Papá, yo también, queríamos nena sí o sí, yo decía, si es varón se llama nene No, por decirlo No, y claro, y Benja también, Benjamín ayudando también a buscar el nombre decía, papá, no encuentro ni un nombre, no sé cómo ponerle, que sea nena entonces, que sea nena Y bueno Es que todo el mundo quería que sea nena, o sea, todo el mundo Claro, porque nena por lo menos teníamos uno Por lo menos tienen uno, ¿cómo llegaron a ese nombre? No sé, a ella le gustó No sé, a mí me gustó y creo que también es un nombre internacional, un nombre que en todo el mundo es el mismo y nosotros no sé si todavía tenemos planes por ahí de vivir en Miami o lo que sea entonces había algunos otros nombres dando vuelta pero eran como muy de acá y decís allá, no sé si la van a poder ni nombrar en la lista del colegio Así que, así, así fue ¿Pancita va asomando todavía, no? Todavía, no sé Bueno, yo que la veo todos los días, sí, va asomando, de a poco va queriendo Ella me dice, bueno, más o menos, pero no Por ahí la gente que no la ve tanto le dice que no todavía pero bueno, yo porque la veo siempre Claro, porque voy a poco Yo te veo y nada todavía, nada No, bueno, ahora la semana que viene entro en los cuatro meses así que va, de a poquito supongo que va a empezar a salir ¿Síntomas? Por suerte, nada La verdad que súper agradecida porque me tocó pasarlo súper Sí, no, un poco a veces dolor de cabeza, pero muy poco Sí, me agarra alguna mirania, he tenido alguna náusea, algo, pero nada que... No, 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 no ¿Estás preparado para salir corriendo a las tres de la mañana, amor, quiero frutillas? Bueno, sí, y voy a tener que... No, ahí sí, no pasa nada No, 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 igual, igual, yo fui bastante, en ese sentido, no, no Si pasa, obviamente, lo hace una vez, no es que lo hace siempre Si pasa, lo tengo que hacer Pero igual no he tenido así algo Por los antojos, digo Pero no, o sea, es que no he tenido así como... Creo que tenía más antojos antes de estar embarazada No, pero nada, sí, obvio que si me dice a las tres de la mañana o lo que sea Y sí, voy a tener que salir a comprarle Si me dice quiero, quiero, quiero Y bueno, hay que salir corriendo, no queda otra Bueno, le mandamos un beso a los dos, me dijo el Kun Que nos veían cuando podían Nos veían a la noche, que se mataban de risa con algunas cosas Que me puntualizó, pero no voy a decir con cuáles Para no entrar más en problemas Ella es hermosa, hermosa Hermosa Muy divertida para hablar Es muy divertida, muy copada Y tiene mucho carácter Es chica, tiene 27 años Yo pensé que era más chica Sí, parecía más chica Hablaba de eso, tenía 21 cuando se pusieron de novia Dimos nosotros la primicia Hoy alguien escuchó a la tarde que se adjudicó la primicia Perdón, la primicia Tiró unos palitos también Tiró unos cuantos palitos Él estaba muy enojado Con intrusos, dijo, con Pochi no sé qué Me encanta que ni sabe el nombre Ellas plajean que son aliens Está enojado de verdad porque yo lo había hablado bastante con él, con Ángel Sabíamos cuando sale, yo le pregunté y él me dijo que sí Pero me dijo, mirá, ella es chica, hay que esperar Es el primer bebé de Sofi Hasta que no cumpla las semanas Y que esté todo bien y que le hicieron él ¿Cómo se llama? El genético Estaban los dos con miedo, son chicos Él tuvo un problema de salud Esa es primeriza Y es verdad, ganás una primicia pedorda con un embarazo Porque llega a pasar algo malo Y le pasó ya a Paula Chávez Hay que salir a explicar, a contar Y no está bueno Él había subido unas historias cuando estuvieron hablando del tema, me parece Quejándose y golpeando Estaba muy enojado porque me lo dijo fuera de la nota También Bueno, a veces pasa con los problemas Pero me recalcaba esto que dijo recién en la nota Mirá si pasaba algo, el embarazo Claro No llegaba a buen puerto Todas esas cosas siempre hay que respetar Sí, obvio Aparte el Kun, si le escribís, contesta Aunque no te conozca Bueno, pero Flor no es periodista, entonces No, bueno Por ahí no tiene el teléfono No puede escribirle Bueno, pero podemos ir con fuentes Como hacés vos cuando tenés embarazo Los embarazos se guardan Vos tenés que hablar con la embarazada Porque está bien, los laboratorios te venden Y le preguntás ¿Me entendés? Igual lo de ella fue alguien del entorno Que más o menos creen que saben quién fue Porque ella no se enteró del embarazo en Buenos Aires Claro Se enteró afuera Entonces qué laboratorio va a hablar con Gostipián Me dijeron que hoy Hoy o mañana se están yendo Se van a Miami Mañana se van a Uruguay Van a Uruguay Después se van a Miami La semana les primean Uruguay un partido Después se van primero a Madrid Que tienen Porque ellos viven entre Buenos Aires Madrid, Miami y Uruguay Él tiene montado una vida tan ordenada Se convirtió en un gran empresario Pero empresa de qué Bueno, de eso estuvimos hablando Y es muy interesante escucharlo a él Porque me contó que se viene su documental Que hizo con Disney Que va a salir En donde habla De un tema que vos conoces muy bien Que es, entre otras cosas Habla, no habla de su vida Pero de la relación De los jugadores Bueno, con sus compañeros Y con la familia Me dijo Y va a ser muy picante Porque hablo yo Y habla mi papá A los 22 años Yo a mi familia Le puse el freno a mi papá Le dije hasta acá Cosa que no pueden hacer muchos jugadores Y les cuesta mucho Pero me dice Lo divertido del documental Obviamente están bien Pero dice Hablamos los dos De ese tema Padre e hijo Yo le preguntaba ¿Cuántos hermanos son? Son siete hermanos Me dijo yo A mis hermanos Le di todo lo que pude Y después le dije Ahí esto Que me sigan pidiendo toda la vida Y tiene razón Porque viste Los ubicó a cada uno Con sus negocios Con sus cosas Para que puedan empezar Porque él Y me dice Yo a mis hijos A Benjamín Y bueno Y a la que está por venir Les quiero enseñar eso Que hay que elaborar Que hay que hacerse Y que no hay que estar esperando Que te caiga del cielo Bueno, era Benjamín Lo tiene recorto Con el tema del fútbol Pocos jugadores te hablan así Está bien Ya es un pibe más grande Yo conozco un montón Que no pueden salir Del círculo familiar Él en un momento Salió y despegó Ayer nos contó un poco todo Que supongo que saldrá En el documental Él no es que no es generoso Porque viste que la gente cree Que porque sos millonario Tenés que regalar Fomentá gente que no labura Y yo le dije un día A mi hermana ¿Vos te gusta que tus hijos Te vean que no trabajás de nada? O sea, porque claro Yo te ayudo, te doy Él igual a todos les da Pero no con esa cosa Del destajo De mantener Que pretendía Las hermanas de Maradona Porque él no tiene la culpa Porque hoy puede haber Mañana no Y la cultura del trabajo Por más que vos No necesites laburar Es muy importante Él al principio Dice que dio mucho Después frenó Y él tiene como una cuenta Y si le piden de más descuenta De la época de la princesita Él tenía mucha Mucha cercanía con la familia Porque yo lo llamaba al papá Y hablaba mucho con él Él se llevaba muy bien Con la familia Pero en un momento despegó Incluso llegó a manejar La carrera de Claro Estaba bien con todos Claro, de Karina De Karina, ¿te acordás? Y tuvo varios problemas Sí, obvio Tuvo varios problemas Por lo cual me parece Que él debe haber Y Karina tuvo muchos problemas Porque no sé si se acuerdan Que en la época de Janina Siempre que estaba Janina Estaba el padre de él al lado Claro Y con la vida De la princesita Me acuerdo que una vez Él venía de vacaciones Estaba toda la familia Ahora no Ellos dos son una pareja Claro Tienen su vida Él ayuda a todo el mundo Pero él maneja su empresa Tiene todo Pero ¿Cuántos años Tiene el Kun ahora? No, no tiene tantos 35 Bueno, pero ya es un hombre Pero ellos te crían Haciendo creer Que vos jugás al fútbol Y todo lo que sos Es gracias a ellos ¿Quién lo contaba? En el barrio de él No era el único Que jugaba bien Y de los diez Llegó el solo No es solo la familia Ahora le digo Que apareció el Kun Y a todos les salió El fanatismo Hasta ahí era un cumple Tranquilo Con un montón de famosos Todo Pero apareció el Kun Y fueron todos Y el punto de arriba Se sacó foto con todo Se sacó foto Con todo En un momento yo lo veía De lejos Que grababa videos Con salud Para no sé quién A eso no llegué No aproveché Que la novia Me pidió el love Sabe que los invitados Son independientes No es que vos invitás No, claro La gente aparte Igual cuando terminó Todo se quedó Creo que hasta la una Y ahí charlamos Estaba tirado Relajado Comió pizza Bailó Bailó Te gustan los tragos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.